Hola bonitas, bienvenidas todas a mi canal, espero que todas se encuentren súper bien Estás nueva por aquí, mi nombre es Jackie, te invito a que te suscribas y seas parte de mí Bonitas, y para las que siempre son aquí fiel, de verdad que muchísimas gracias por todo tu apoyo Por todo tu cariño, te lo agradezco de todo corazón Como pueden ver por el título del video, en esta ocasión les traigo la nueva colección de MAC y Selena Así que si están interesadas en saber mi opinión, qué tal los productos, si se los recomiendo o no Pues les invito a que se pongan súper cómodas o si no, las acompaño a hacer cualquier cosita que estén haciendo ahí en casa Si ustedes son fan de Selena, ustedes saben que su familia cada año para su aniversario Siempre sacan una colección o hacen algo para recordarla en memoria a ella No me recuerdo cuándo fue que salió esta colección del empaque moradito y decía MAC y Selena Y este era el Tecnocumbia, es un dúo, también sacó labiales, sacó sombras Y por aquí les voy a estar dejando todo lo que sacó en esa colección Que la verdad mi mala memoria no me da, no me acuerdo cuándo fue que salió esta colección Pero este año también ellos decidieron hacer otra colaboración con MAC Y pues si ustedes son fan de Selena, pues yo sé que van a comprar algo de esta colección Muchas de ustedes me dijeron que hiciera este video, que hiciera este video, que querían saber qué tal los productos Así que yo, bueno, entonces voy a comenzar Esta colección fue enorme, traía muchas cosas Por aquí les voy a estar dejando todo lo que traía esa colección Obviamente yo no agarré todo, solamente lo que más me interesaba, lo que más me llamaba la atención Como la otra vez que sacaron esta colección, mientras yo no pude comprarme varias cositas Nada más me compré dos, que por cierto mis labiales desaparecieron, no sé qué se hicieron Nada más tengo como que esto de recuerdo Así que esta vez dije no, voy a agarrar varias cositas Porque quiero tenerlas en mi colección y me encanta coleccionar los labiales de MAC así en barra Este, por un tiempo me tomé un break y ahorita estoy como que otra vez quiero coleccionarlos Y pues con esta hermosa colección de Selena, pues me han animado más Así que ya bonitas, voy a comenzar mostrándoles lo primero que me interesó Ustedes saben que amo lo que son las paletas de maquillaje Así que tenía que coleccionar esta o tenía que tener en mi colección esta paletita Y el empaque me encantó bonitas Porque miren, tiene ese detalle holográfico Si no me equivoco, así es como se dice Y tiene una rosa y dice MAC y Selena Y así se mira la cajita Por el momento no pienso tirar la cajita Me toma mucho tiempo bonitas decirle adiós a empaques tan bonitos como este Esta paleta bonita se llama, este, me siento muy excited Ustedes saben, este, cuando hizo la entrevista Creo que en México, no me recuerdo en qué parte Pero me dio risa cuando le preguntaron a ella ¿Cómo te sientes? Y ella dijo, me siento, me siento muy excited Me encanta esa parte Así que esta paletita se llama, me siento muy excited Y viene así el empaque súper bonito Les voy a estar haciendo tomas bonitas de todos los productitos La paleta viene así, me encanta Como hicieron el empaque negro Con estas perlitas así color plateadas así También tienen como un toque holográfico No sé si lo puedan ver mucho Pero sí tiene un toque así como que holográfico Me encantó y me gustó que hicieron como el bustier Que ella traía en una de sus fotografías Que se las voy a estar mostrando a continuación Cuando abres la paletita bonita se miraba más o menos así Y la verdad es que yo no me esperaba que trajera una foto de ella Se me hizo aún, sí, estaba enamorada de la colección De verdad que con este detalle aún más me enamoré de esta colección Miren qué bonita se mira ella Oh, qué linda En serio que estaba súper hermosa ella Ay no, está preciosa Me encantó que hicieran este detalle Me enamoró aún más Esta obviamente que esta no lo voy a tirar jamás De los jamases Y pues la paletita este se mira más o menos así Trae un espejito normal Me encantó que la paleta se puede doblar así Y trae ocho tonos Que la verdad son bastante básicas En mi punto de vista son tonos que ya hemos visto muchísimas veces Pero si te pones a pensar Ya no hay nada que inventar Nada más lo que cambia en sí son las fórmulas Así que les voy a estar hablando acerca de la fórmula de estas sombras A mí en lo personal me fascinaron Me encantaron que son súper pigmentadas No son polvorosas Y me gustaron estas dos sombras en particular Me encantaron Me hicieron recordar a las sombras de Pat McGrath Que ustedes saben Tiene como destellitos en sus sombras Que son preciosas en sí Lo único que siento que las de Pat McGrath Son aún más potentes Más como que BAM en tu cara Pero no sé si puedan ver ustedes Ahí tiene un reflejo súper bonito Y la verdad que eso sí me hizo recordar A las sombras de Pat McGrath Y estoy utilizando esta sombrita También tiene como que esos destellos Esos brillitos así pequeñitos Súper preciosos Que a mí en lo personal Eso es lo que me ha enamorado de Pat McGrath Así que tener dos sombras de MAC Que son más económicas Me siento como que aún más excited Me siento más emocionada Acerca de esta colección Con tonos de transición Súper lindos Por ejemplo Tiene este tono de transición Este otro clarito Trae este tono vainilla Que a mí en lo personal Me ha encantado Súper pigmentado Con esta paleta Si sos morena O más morena que yo De verdad que No te vas a arrepentir De tenerla Porque los tonos Son como que súper pigmentados Y sí se miran súper bonitos En lo que son tus ojos A mí en lo personal Sí me encantó Una paletita así Y también pienso Que una paletita así bonita Siempre es básica En tu colección Es decir No sabes qué maquillarte Agarras esta paletita Usas dos, tres tonos Un tono aquí en el párpado Y listo Ya tienes tu maquillaje hecho Que a mí en lo personal Me fascina tener paletitas así Así que esta En mi punto de vista A pesar que tiene tonos así Básicos Podríamos decir Tiene dos en especial Que son bellísimos Y para mi punto de vista Sí vale la pena Esta paletita Y la pigmentación La calidad Está como que De 10 de 10 Y pues Es de colección De Celera El segundo producto Que cuando lo vi Y supe que iba a estar Dije OMG Esto necesito estar En mi colección Y estoy hablando Del iluminador Que hicieron Y este es La leyenda Extra Dimension Skin Finish Se llama Y bueno Se mira más o menos así El empaque Está muy bonito La verdad Se me olvidó comentarles Que es de De cartón No es de Como de plástico Pero cartón Es para el punto de vista Un poco sencillo Para hacerlas honestas También bonitas Trae la foto De Selena Miren que hermosa Me encanta Me encanta Que hicieron eso Me encantó Que hicieran esto Y el hermoso iluminador Está bellísimo En serio Que esa flor De veras Que está preciosa Está muy muy bonita La verdad Para coleccionarlo De verdad El tono en sí Es el que traigo ahora puesto Se mira muy bonito En la vida real Se mira muy bonito Y en cámara También puedo ver Que se mira súper bonito Es un iluminador Que sí Tira bastante polvito Pero ya que te lo aplicas Lo difuminas Se mira precioso Mi tono de piel bonitas Es Puedo decir que es mediano No soy ni morena Ni clara Soy como que entre en medio Y pues el iluminador Si me queda bien Así que si sos Blanquita 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 Creo que este iluminador No te va a servir Como para iluminar Tu rostro Siento que es un poco oscurito Para las pieles Claritas Claritas Pero si sos de mediana A oscurita Creo que este iluminador Te va a fascinar No es un iluminador Súper súper intenso Así potente Que digas Wow Esto me va a ver Hasta la luna Pero sí siento que es un iluminador Que sí brilla bonito Y todo Pero es como más calmadito A mí en lo personal Me gustan los más intensos Y en sí Pero puedo decir que ese Me encanta Como se mira Y se mira súper natural No se mira como que exagerado Así no La verdad es que Me encantó también Lo único que sí siento Que hubiesen hecho Como dos tonos Uno para pieles más claras Y otro como para pieles De medianas a oscuritas Para que Todas lo pudieran utilizar Pero sí Este también me encantó Le doy un 10 de 10 Bonitas Ahora le voy a estar mostrando Los cuatro labiales En barra Que decidí agarrar Que el empaque También se me hizo Súper súper bonito Todos como les digo Vienen en este empaque Así Que es Silver Holográfico Con el nombre de MAC Con Selena Y tiene esta flor Súper bonita Que cuando lo toca Sí se siente como En 3D Podríamos decir Y miren Este empaque Está precioso Me encantó Que la tapadera De labial Es Silver Está súper bonita Y dice Selena MAC Selena Y este es en el tono Selena vive Y este es en el acabado Sheer Cream Sheen Lo único bonito Es que estoy un poco triste Porque No sé si ustedes pueden ver Ahí que vino Como que con un hoyito Ahí No sé si lo pueden ver Pero en sí No siento que sea La gran cosa Sí se mira feíto Obviamente Pero Este no sé Creo que eso fue Cuando los estaban haciendo Que no No quedó bien este tono Pero en sí El color Y todo Lo estaban haciendo Como pueden ver Sí Dañaron un poquito El labial Pero la rosa Y todo está intacto Se me hace bien Este obviamente Hubiese querido Que no estuviera así Pero pues Así me apareció Y pues ni modo Pero este Obviamente Es en el tono Selena vive Y como ustedes saben A mí me encantan Los tonos nudes Así que este Estoy encantada Con el El siguiente labial Es inolvidable Y también viene En una barrita Así Todos vienen En la misma barrita Y este Es en el acabado Frost Lipstick Este es Frost Lipstick Casi a mí En lo personal No me gusta Pero este Pues todo por Selena Como saben Lo quería tener En mi colección Para coleccionar Todos los labiales Y pues este También está súper bonito Este sí no me vino Dañado Es un tono Más rosadito Nudo En mi punto de vista Y trae brillitos Por todos lados Lo cual Se me hace súper bonito El tercer labial Se llama La reina Y este está En el acabado Amplify Cream Lipstick Estos labiales Sí me gustan a mí Porque son más cremositos Además que el tono Déjenme Lo ven Ustedes pueden ver Esto está Hermoso Esto que es un labial Que le va a todos Los colores de piel Está súper bonito El labial El cuarto labial Es Queen of the Cumbia Este es un mate Lipstick Los labiales mate Están súper súper buenos Como pueden ver Es un tono Rojo Ocre Se me hizo súper bonito Este tono También Trae una flor Súper lindo El siguiente producto Que decidí agarrar Fue un lápiz Delineador De labios Y este es en el tono Entra a mi mundo Y lo agarré bonitas Porque es un color Nude Y ustedes saben Que a mí me encantan Los tonos nudes Y también tengo Un lápiz de MAC Que es como un tono Cafecito Y me gusta bastante Y pues este Decidí agarrarlo Porque es un tono Que yo sé Que voy a estar Utilizando mucho También decidí agarrar Estos dos labiales Líquidos mate El que traigo puesto Es como ustedes saben Es un rojo Y pues ustedes Conocen a Selena Por su labial rojo Siempre andaba Un labial rojo Súper bonito Y bueno Este es el empaque Se mira más o menos Así Este dice MAC En Selena La tapita Este es silver Y pues este es En el tono Ya les digo Este es en el tono Siempre Selena Y este es un retro Mate Y es el que traigo Ahora puesto No sé Que ustedes piensan Cómo me miro Con labial rojo Yo sé bonitas Que este El rojo Es súper bonito Hay mujeres Que les encanta El color rojo A mí no es Que no me guste Sino que yo siento Que no me miro bien Siento que me miro Extraña Son por las que A mí no me gusta Utilizar labiales Así súper Como que súper Vibrantes Es porque cuesta Mucho ponérselos Y no puedes disimular Cuando te queda mal Un labial De verdad Que si te queda mal Se mira Y lo nota la gente Sin embargo Cuando utilizas Un labial más Como que nude Así bonito Pues obviamente Lo puedes disimular Y nadie se va a dar cuenta Decidí ponerme Este labial rojo Porque pues obviamente Selena utilizaba Un labial rojo Todo el tiempo Así que decidí Utilizar este labial Como pueden ver Ustedes díganme Qué tal me miro Con este labial rojo A mí en lo personal El subtono Se me hizo súper bonito Ya que no todos Los labiales rojos Son bonitos Hay labiales rojos Que te hacen ver Los dientes súper feos Así que este Me gustó bastante Y el último labial Retro mate Que decidí agarrar Fue este Y es en el tono Big Bertha Y como pueden ver Es un tono Que yo en realidad Me quería poner Este tono Pero pues dije No voy a cambiarle Un poquito Me quiero ver Un poquito diferente Así que voy a utilizar Este que se llama Siempre Selena Y el Big Bertha Pues lo voy a dejar Para otro video Y pues este Es el tono Bonitas Está precioso Amo este tono Es un tono Que lo puede utilizar Cualquier persona Creo que Si sos clarita Si sos oscurita Creo que este tono Le va a ir A cualquier persona A mí en lo personal Se me hizo súper bonito Y ya de último Bonitas Decidí agarrarme Este lip gloss Que es el tono Hey Dad Pizza Y este es un gloss Con muchos brillitos Con muchos destellitos Es un tono dorado Copre Súper bonito Con muchos brillitos De diferentes colores A mí en lo personal También me gustó Bastante Me gustó Como se mira Para aplicar el lip gloss Está súper pequeñito Y esos fueron Todos los productitos Que yo decidí Agarrar De esta colección Para mí Los labiales De MAC Son muy muy buenos Mis favoritos Son los cremosos Y los mate En barra Y también Estos labiales También en lo personal Me gustan bastante Sin duda alguna Tenía que agarrarme Estos otros dos Para tenerlos ahí En mi colección Y son pues aún más especiales Porque pues son En colaboración con Selena A mí en lo personal Me gusta mucho Su música Y siempre que Siempre que sale Como que una colección Y eso de ella Pues yo lo quiero En mi colección Tener para siempre Y por siempre Yo pienso que agarrar Una cosita De la colección Creo que es Más que suficiente Lo que más se llame La atención Agarrarlo En mi punto de vista Si me gustó Si estoy contenta De tenerlo En mi colección Como les digo A mí en lo personal Me gusta coleccionar Productos bonitos Así que Para mí Esto es como que Una joya Es como un tesoro Aquí en mi colección Así que ¿Qué más les puedo decir? Que yo estoy enamorada Encantada Así que bonitas Estos fueron los productitos De la colección De MAC en Selena Ustedes cuéntenme Qué piensan agarrar O qué agarraron Y están contentas De tenerlo en sus manos Y bonitas Hasta aquí Llega este video Espero que les haya gustado La demostración La reseña Opinión De los productitos Que hicieron En colaboración Con MAC Ustedes cuéntenme Qué les pareció Este look Qué tal Me miro Con labial rojo Si tienen alguna pregunta En especial Pues me pueden escribir Por mi Instagram Aquí está Jackie Tris Ahí contesto Un poquito más rápido Así que yo Sin más nada que decir Me despido Espero que se encuentren Súper bien Les mando Muchos besitos Con mielita Y nos miramos Hasta la próxima Bye Súper bien Niине Niña Libre ¿In..?